Hay una persona que sabe exactamente todo lo que está sucediendo y si a mí me llega a pasar algo, ella se dará cuenta de quiénes son los culpables y usted ya no tendría que matarme únicamente a mí. Pero yo veo en sus ojos que usted no quiere ensuciarse las manos conmigo. Pues yo no sé, doctor. Lo que pasa es que a mí me parece que... A mí me parece que tener buena memoria y más después de 15 años, más que una virtud es un defecto. Tranquilo, hombre, tranquilo, que yo sé cómo hago las cosas. Por ahora lo único que te digo es que mantente alejado. No le vas a hablar absolutamente nada de esto a tu hijo y evita cualquier encuentro con esa muchacha. ¿Qué le pasó? Los Jiménez jamás supieron beber. Tiene el líquido débil, igual que su papá Roberto. De verdad me parece una injusticia lo que Rafael está haciendo con usted. ¿Cómo así? Entonces sí le interesa. No, no me interesa nada de lo que usted tenga que decirme. Muchas gracias, muy amable. ¿Ni siquiera que Rafael y yo vamos a casarnos? Tan cerca y tan lejos. RCN Novelas. Sí. No.